Hola, desde su base operacional de Ciaño, vamos a ver si está grabando, si adelante con este Strategic Command War in Europe en el que estamos jugando con la facción XIX y tratamos de conquistar toda Europa y imponernos a las potencias de la zona Bueno, como hemos tomado Moscú, ya veis que les hemos dado un 5% más aquí Yo no sé si lo siguiente será darles un 5% más de experiencia Bueno, ya veremos lo que hacemos, ¿de acuerdo? Vamos allá Vamos a ver ¿Qué podemos organizar ahora? Lo primero, como va bastante bien la guerra, a lo mejor toca invertir en investigación Es siempre algo importante Al menos que yo considere importante, vaya Aunque creo recordar que estábamos a top de la investigación alemana La italiana ya sabéis que tiene que ir a su bola, con mucha calma Veamos la investigación alemana Uy, pues podemos investigar mucho ¿Era anfibia y espionaje? Todavía no Defensa antiaérea está en ello Muy bien, vamos a darle, veamos Vamos a dar un empujón a la investigación Uno en armas anticarro Y el otro se lo vamos a dar No sé si en aviones, en submarinos avanzados Muy bien Muy bien Ese será nuestro empuje Uy, espera, investigación italiana Vamos a ver qué compras pueden hacer los italianos ¿Será hora de empezar con la investigación de carros? Yo creo que lo que es hora es de empezar con la motorización Tampoco Aviones avanzados está Armamento naval está Defensa antiaérea está Pues compremos Con los italianos vamos a comprar Alá, qué carísimo Pues lo compramos Es lo que vamos a hacer con los italianos en este turno Bueno, eso e irá por este que ya le vale la tontería Vamos a movilizar un par de nuestros acorazados Y llevémonos por si acaso Un crucero ligero Gracias por ver el video Bueno, ahora hay que ir hacia allí Bueno, ahora hay que ir hacia allí Vamos Bueno, avanzamos un poco dispersos pero avanzamos Unos hacia Terán y otros aquí, a romper esta línea Bueno, veamos a nuestra flota dispuesta para concentrarse La verdad es que estos aquí están haciendo bastante daño Así que vamos a ver a nuestra flota Mejoramos Ontario por si nos damos de bruces Con sus Portaviones Estos los recomponemos Bueno, compras, veamos que estamos produciendo Un general Nos vamos al frente este Tenemos dos opciones Ir a por Stalingrado O ir a por Leningrado Yo creo que va a ser Stalingrado Para ir a por Stalingrado Nos vamos a llevar A nuestros aviones Entonces este ¿Qué mes estamos? Septiembre Tengo que modernizar Tengo que modernizar Vale Tengo que保存se Tengo que Bueno, ahí, ¿eh? Entonces tú... aquí hay alguien muy bien, este le recuperamos ok, este bien, le estamos dando bastantes golpes ok vámonos aquí, bien ok 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 A ver, este, me lo hace un poquito. Se rompe por ahí. Motorizamos. Rompemos hacia ahí, venga. Motorizamos. 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 Buen. Buen ahí. ¡Uy! ¡Se me ha olvidado movilizar este! Esto tendrá que esperar un poco, eh. Pues venga, tendrá que ser Moscú, que como es límite de avance, nos vamos a necesitar por hora y el otro. Venga, vamos a por Stalingrado, eh. Estamos concentrándonos para ir a por Stalingrado. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y eso se ha ido dando caña. ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Vale! Estoy un poco congojado aquí, eh. Bueno, este ejército que es el que podemos movilizar. A ver si ahí vale. Ahí vale. Necesitamos cuerpos. En particular uno para aquí. Vamos allá. Se me olvidan mis amigos finlandeses. Tenemos bloqueado ahí, ahí. Cuando recuperemos este lo vamos a enviar ahí. Ahí nos quedamos, eh. Venga, vamos. Muy bien. Armamento naval nivel 2. Aviones de largo alcance nivel 3. Logística 2. Tecnología de protección 1. Vale. Vale, vale. Veamos a ver lo que hace el enemigo, eh. Mientras concentramos fuerzas para avanzar hacia Stalingrado. Concentramos fuerzas para avanzar hacia Stalingrado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. El enemigo online... Ha, 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 ha. No, no. Venga, no. No, no. No, no. ¿Qué estará haciendo? Mover la flota Ahí van mis interceptores Bueno, este se resuelve a mi favor ¡Suscríbete al canal! 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 Me gustaría que Arabia Saudita me declarara la guerra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, me voy a permitir la chulería de comprar un general ¡Suscríbete al canal! 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 cortamos la vía férrea si hay alguien aquí la va a pasar mal y avanzamos por la parte trasera de la diplomacia a ver si atraemos a los turcos a ver si atraemos a los españoles vamos aquí abrámonos camino de largo alcance o no o o o o ¡Gracias! Venga, abrámonos camino Bueno, tú serás la que te quedes por ahí Como estarás en reserva No hace falta que tengas Tú tendrás que quedarte ahí también ¡Veámonos! ¡Gracias! Este le recupilamos Y lo machacamos, muy bien. Y lo machacamos. No había visto ese. Y lo machacamos. Bueno, no hay lugar para mucha finta. Atacamos de frente. Enliquidado. Están doliendo estas pérdidas a lo tonta. Y lo machacamos. 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 Con lo cual ahí va a haber que llevar algo. Por ejemplo. Por ejemplo, habrá que esperar un poco más. Y lo machacamos. 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 Y al BigSmart lo liquida. Todos estos quietos aquí, dispuestos para salir a la batalla en el siguiente turno. Bueno, estos se quedan un turnito más aquí. En el que va a ser ya su último turno. Queda un turno más también. ¿Intentaremos una salida con nuestra flota? Todavía no. Bueno, defensa aérea habrá que mejorar todavía más. Pues, visto lo visto, chicos. Ah, espera. Ahora, el alandreador ya se lo lleva por delante. Nuestros barquitos que vuelvan a puerta. Nuestros barquitos que vuelvan a estar en el siguiente turno. ya estamos aquí avanzando por el sur habrá que hacer primero tomar Terán ahí dejaremos una ficha o dos italianas una ficha italiana, yo creo puede que dos italianas a ver que tenemos de Italia dos ejércitos ese cuerpo se quedará allí cubriéndolo ya veremos adelante muy bien veamos a ver como se sitúan los aliados los aliados Hmm, han llegado a estar allá. Se concentran para defender Stalingrado. Se concentran para defender Stalingrado. Stalingrado. Han visto esto y han dicho a por él. Stalingrado. 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 Stalingrado.